Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual vamos a tratar varios temas para Leonardo. El primero, cómo hacer prompts para que salga una persona de cuerpo entero, ya que me lo habíais pedido y me ha costado mucho y no siempre sale, también lo dejo ahí. Y la verdad que tampoco queda tan hiperrealista, queda más como un dibujo, pero bueno, podemos hacer algo. Y luego cómo crear letras tipo graffiti mediante Leonardo. Pero para ello vamos a pasar a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, vamos a intentar hacer fotos o imágenes más bien de personas con cuerpo entero y crear algún prompt con ChatGPT para elaborar algunas letras tipo graffiti. Pero para ello nos vamos al ordenador y lo vamos a ver desde allí. Voy a abrirlo primero, Google Chrome, y pasamos al ordenador. Bien, una vez que estamos en el ordenador, aquí tengo abierto Leonardo, y si me voy al Community Feed podemos apreciar lo que son imágenes de otras personas que podemos utilizar para copiar los prompts. Y bueno, pues algunas veces nos sirven de ideas e incluso podríamos copiar el prompt. Si abrimos cualquier imagen, aquí tenemos el prompt. Y como lo han hecho, podemos hacer incluso un prompt desde esta imagen con el Fine Tuned Model que han utilizado el Dream Shaper V6. Y ya desde aquí podríamos incluso darle y ya nos abre el prompt en nuestro gestor de prompts. Yo en mi feed personal, ahora mismo, lo último que he intentado probar es crear personas de cuerpo entero. Y como podéis observar, no siempre, pero bueno, ya por lo menos me baja hasta las rodillas, que no es poco. En alguna incluso asoman los pies. Y en alguna como esta, que no es que sean súper geniales, pero bueno, ya por lo menos se ve de cuerpo entero. Pero sí que es verdad que cuesta, cuesta bastante. Y bueno, pues por aquí podéis ver el prompt que he utilizado, que os dejaré algún ejemplo de estos en... Mirad esta, que horrendo me ha salido aquí. La cara me parece que está deformada. Pero si os fijáis, empecé con el prompt que me sacaba personas de tipo retrato. De hecho, por aquí estoy haciendo muchas pruebas. Por aquí intenté hacer un prompt de un paisaje con gente en medio. Y aquí sí que me lo saca de cuerpo entero, como podéis ver. Pero por más que probaba, no había manera. De hecho, empecé con estas así como simulando un fotógrafo. Y nada, me las sacaba tipo retrato. Por aquí también. Aquí ya empecé a decirle que me lo hiciera tipo paisaje. Y ya salía algo más. De hecho, tengo varios ejemplos que estuve preparando. Pero claro, yo lo que quería no era un paisaje con una persona. Lo que quería era una persona de cuerpo entero. Y estuve probando, 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 probando. Hasta que aquí ya conseguí sacarlas de cuerpo entero. Pero sí que es verdad que no salen perfectas. Pero por lo menos las tenemos. Y por aquí tenemos el prompt que luego os lo compartiré en las notas del vídeo. Hoy voy a crear un prompt para letras. De hecho, lo tengo aquí. En ChatGPT le he dicho que quiero que me cree un prompt para generar una imagen. El prompt debe ser de unas letras tipo graffiti que pongan London, por poner un ejemplo. Y aquí me ha creado ese prompt. Luego le he dicho que el prompt que me lo tradujera en inglés. Y aquí lo tenemos. Pues si me voy ahora a Leonardo. Y me voy a I Imagine Generation. Ya lo tengo aquí copiado. Y podríamos utilizar un prompt negativo. De momento lo voy a dejar ahí. Voy a utilizar en este caso el Fine Tuned Model Luna. Sin el Leonardo Style y sin el prompt Magic. A ver si me genera algo decente. La voy a generar a 4 tercios y quiero que me genere 4 imágenes. Quiero aclarar que es la primera vez que voy a utilizar el prompt. Así que vamos a ver qué sale. No he probado en hacer letras todavía. Yo creo que es la primera que voy a intentar hacer. Y bueno pues no está mal. Pero por lo que veo no pone London. Por aquí pone... Y no sé lo que pone. Parece un mill. Aquí pone Lindon. No sé lo que pone aquí. Aquí se puede más o menos apreciar que pone London. Y aquí bueno pues pone por ahí una especie de London y el Tower Bridge. Pero bueno no está mal. Ahora voy a utilizar este mismo prompt tal y como está pero con el Leonardo Style. A ver qué nos genera. Y bueno pues este de aquí tal vez se parece más pero aún así. Bueno. Podría ser aceptable. Ahora voy a utilizar lo mismo pero activando el prompt magic. Y le vamos a volver a dar a generar. Y disculpar si se oyen ruidos pero es que hace mucho calor y tengo la ventana abierta. Bueno esto ya... La verdad que son bonitos pero no tienen pies ni cabeza lo que busco. Y bueno pues ahí los tenemos. Y ahora voy a utilizarlo sin el Leonardo Style. Sin el prompt magic. Pero sí que le voy a añadir un prompt negativo que tengo aquí. Pues el típico que utilizo. Pero en este caso le he añadido cosas relacionadas con tema de graffiti. Le voy a dar a generar a ver qué sale. Y bueno pues por aquí esto ya es más fantasía que otra cosa. Pero vamos que por ahora no pone ni siquiera London. Es más o menos. Pero bueno. Es aceptable. Ahora lo que voy a hacer es cambiar este por el de Leonardo Signature o Leonardo Select incluso. Le voy a quitar el prompt negativo. Le voy a quitar el Leonardo Style. Y lo voy a poner a una proporción de 4 tercios. Y le vamos a dar a generar. Y bueno pues como podéis observar esto es a base de probar, probar, probar. Hasta que os salga algo en condiciones que os guste. Y bueno pues aquí ya tenemos un Londres. Bueno es que tampoco pone London. Y pone lo que le sale de las narices lógicamente. Pero bueno nos vamos acercando. Voy a probar ahora con un Signature. Se me ha olvidado poner el 4 tercios. Así que nos lo va a poner a 1 a 1. Pero bueno. La verdad que las ilustraciones son muy chulas. Aunque no ponga London. Porque aquí pone London no sé qué. Bueno que se inventan las letras. Por mucho que le digamos. No hay manera de que nos pongan lo que queramos. Si ahora por ejemplo le pongo un London Letter. A ver que nos hace. Bueno no pone London en letras. Pero la verdad que son bonitos. Las ilustraciones que he creado. La verdad que me gustan. Así que le voy a poner ahora el Luna. Con el London Letter. Voy a poner grafiti. Y lo voy a poner a 4 tercios. A ver si canta así la rana. Pero vamos. Va a estar un poco complicado. Y por lo que veo. Pues me va a costar aquí. Indagar. Al igual que me costó con las personas de cuerpo entero. Que es pues a base de prueba y error. Y bueno. Pues aquí lo que nos está generando son grafitis. Es en una supuesta calle de Londres. Que no tiene nada que ver. Pero bueno. Lo hemos intentado. La verdad que por aquí hay algunos diseños bastante chulos. E interesantes. Aunque no tiene mucho que ver con Londres. Este tal vez. De hecho. Este me lo voy a descargar. Porque lo voy a utilizar para la portada de este vídeo. Y como podéis observar. Pues hemos conseguido ya sacar personas de cuerpo entero. Aunque cuesta mucho. Y bueno. Pues esa base de prueba y error. Prueba y error. Al igual que acabáis de ver con el tema de los grafitis. Y las letras. Pues es ir probando. Seguiré probando hasta que consiga. Que me saquen las palabras que yo quiero en letras. Y si llego a conseguirlo. No os preocupéis. Que haremos un vídeo al respecto. Pero por ahora. Pues bueno. Habéis visto más o menos. Como es el procedimiento. Para intentar conseguir la imagen que deseamos. Así de sencillo. Si queréis utilizar vuestros propios prompts. Si no. Os compartiré algunos de los que os he mostrado aquí en pantalla. Y bueno. Pues también podéis crearlos a través de chat GPT. Dándole las instrucciones que queráis. Es muy muy sencillo. Y poco más chicos. Espero que os haya gustado. Si es así. Hacérmelo saber con un comentario. Con un like. Lo que queráis. Y os leo a todos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.